Se muy bien que te dijeron que soy como para vos Porque piensan que el dinero puede ganar un amor Pero lo que nadie sabe es que hace rato mi amor Con mis besos y caricias ya robé tu corazón Quiero juntarme con vos, no me importa lo que digan Solo hablan de la envidia y no quieren nuestra unión Quiero juntarme con vos, para que quiero libreta Si al amor le sobra letras cuando habla el corazón Se que no puedo ofrecerte ni millones ni mansión No te ofreco mis dos brazos, para trabajar por vos También tengo mi casita, que sería nuestro hogar Un corazón bien dispuesto, para amarte mucho más Quiero juntarme con vos, no me importa lo que digan Solo hablan de la envidia y no quieren nuestra unión Quiero juntarme con vos, para que quiero libreta Si al amor le sobra letras cuando habla el corazón ¡Gracias! Gracias. Gracias.